Mi nombre es Yajibel Cepin, de Cepin Rosario, asesores hídricos y migratorios. Hoy estaremos hablando acerca de las diferentes agencias u oficinas por las cuales atraviesa un proceso de petición familiar. Así, cuando usted consulta y ve que su caso, por ejemplo, está en el National Visa Center, ya usted sabe más o menos por dónde anda la cosa. La primera agencia u oficina, que es la que recibe el paquete de petición y lo procesa, así como que también lo cobra, va a ser el cobro inicial de la petición, es la Oficina de Ciudadanía e Inmigraciones de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, UCIS. Esta oficina es a la cual se envía por correo postal ese paquete de petición con los formularios y el pago inicial del impuesto por petición. Y esa oficina, UCIS, lo procesa y lo cobra, así como también aprueba ese paquete que se envía. La segunda agencia por la que pasan las peticiones familiares es el National Visa Center, que es una dependencia del Departamento de Estado. Una vez me pasó un caso con una clienta que estaba revisando con su número de recibo, su caso en línea, y decía, Ay, mi caso está en el Departamento de Estado, licenciada, ¿qué voy a hacer? ¿Será que tuvo problemas por eso? Lo van a meter presa, descubrió algo irregular. Y no, no es así. El National Visa Center es la segunda agencia o segunda oficina por la que pasa su caso cuando ya es aprobado y está listo para que inicie la segunda fase. Y esto es completamente normal. Luego de que se dan los seis pasos, de los cuales hablamos en un video anterior, entonces el National Visa Center envía ese expediente a la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos del país en donde se encuentra el beneficiario de la petición. En este caso, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Y es en la Embajada en donde se entrevista a ese solicitante o a ese beneficiario de la petición para otorgarle o no su visa de residencia o de inmigrante. Otra agencia que podría intervenir y que en nuestro caso interviene son los consultorios médicos autorizados por la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, que en este caso son dos, para realizarle los análisis correspondientes de salud a los solicitantes de residencia y así va depurado a los Estados Unidos en términos de salud. Si te gustó este video, te invito a que le des like y que te suscribas a nuestro canal para que si te mantengas informado de las noticias migratorias más actualizadas del mundo.